A los fans de Disney les encanta relacionar las dos películas más recientes de Pixar que tienen a chicas adolescentes como protagonistas, intensamente y turning red. ¿Pero realmente existe alguna posibilidad de que Riley y May Lee existan en el mismo universo? Y aún más, ¿hay alguna evidencia de que se conocen y fueron amigas en el pasado? Investigamos todo sobre esta intrigante posibilidad, y te vamos a contar todo lo que descubrimos ahora mismo. La primera cosa que debemos mencionar sobre esta posible amistad entre las dos personajes es el hecho de que está más que comprobado que sí existe un universo compartido de Pixar o como me gusta llamarlo, el Pixarverso. Esto queda muy claro cuando vemos a Buscando a Dory y mira quién está ahí al fondo en el acuario. Ella misma, Riley. Y no solo ella, sino también sus compañeros de clase, lo que indica que toda su clase de la escuela estaba en una excursión en ese acuario donde Dory estaba buscando a sus padres. Según nuestros cálculos, la distancia entre la escuela de la protagonista de Intensamente y la ciudad donde está el acuario es de aproximadamente 375 kilómetros, es decir, un viaje de ida y vuelta que se puede hacer en un solo día. En el caso de May Lee, hasta el momento no hemos visto al personaje aparecer en ninguna otra película, pero vimos el mismo pájaro que está en el área de Toronto donde se lleva a cabo el concierto de Four Town y que también aparece en el cortometraje de Doug, el perro de Carl Deopp. Estos dos hechos ya nos muestran que sí, May Lee y Riley viven en el Pixarverso. Pero todavía existe otra evidencia muy fuerte que demuestra que las chicas viven en el mismo universo y tienen la misma edad y se llama... Four Town es sin duda la mayor prueba de que Ray Lee y May Lee viven en líneas temporales idénticas. Porque, como vimos en Intensamente 2, no solo la protagonista de la película conoce a la banda, sino que también es fan y hasta tiene un póster del grupo en la PA Touring Red de su cuarto. Y además también vemos que le encanta escuchar sus canciones, además de cantar fragmentos de sus canciones junto con sus amigas. Incluso esta es la misma expresión musical de emoción que May Lee utiliza cuando, aún transformada en banda rojo, grita al ver a Devon, su crush que trabaja en la tienda de conveniencia. Y de la misma manera que Ray Lee y sus amigas son fans de la boy band. La panda roja y sus amigas también conocen todas las letras y canciones del grupo. Además, el hecho de que las dos chicas sean fans de la misma banda también prueba otro hecho. Las dos protagonistas viven en el mismo momento histórico. Esto es bastante fácil de comprobar, principalmente por el hecho de que las boy bands como 4Town no son grupos que duren mucho tiempo. Al fin y al cabo, su principal atractivo son sus integrantes guapos y sus hermosas voces que acaban creciendo y dejan de ser adolescentes. Entonces, normalmente después de poco tiempo se desintegran, por lo que el hecho de que el grupo exista y sea un éxito en ambas películas prueba que las dos historias ocurren en la misma época. Lo que prueba que al igual que May Lee tiene 13 años, Ray Lee también tiene. Es decir, las dos probablemente se graduarán en el mismo año escolar. Ahora dime, ¿no sería increíble ver a las dos chicas siendo amigas de verdad? Si estás de acuerdo, comenta aquí abajo Hashtag Amigas. Perfectamente equilibrado. Todos los fans de Pixar saben que las dos chicas viven en lugares diferentes, con May Lee y su familia viviendo en Toronto, Canadá, y Ray Lee y sus padres en San Francisco, California. La distancia entre las dos ciudades es de 13.620 kilómetros, lo que sin duda es bastante. Sin embargo, lo mismo no se puede decir de la distancia entre la ciudad en la que vivía Ray Lee en Minnesota y Toronto, donde descubrimos que la distancia es solo un tercio de ese total. Es decir, están mucho más cerca. Además, cuando Ray Lee está entrenando en el campamento de hockey, en el gimnasio de los Firehawk, podemos ver al fondo las banderas de Estados Unidos y Canadá lado a lado. En el hockey esto es muy común, ya que los equipos de ambos países forman parte de la misma liga y compiten entre sí a lo largo de la temporada. Lo que significa que es muy posible que equipos de Toronto y San Francisco puedan enfrentarse en una eventual competición interescolar en algún momento. Lo que aumentaría bastante la posibilidad de que las dos chicas realmente se conozcan, aunque May Lee no juegue hockey, al menos hasta donde sabemos. Porque si ella fuera portera en su versión panda rojo, sin duda sería muy difícil hacerle un gol. Así que sin duda podemos decir que no es nada imposible que las dos chicas puedan encontrarse y hasta ya se hayan conocido en alguna competición deportiva. Y es exactamente este punto el que sostiene la posibilidad de que ya hayamos visto a Roy Lee en los pasillos de la escuela de May Lee en una breve escena en la película del panda rojo. Esto ocurre en el momento en que la protagonista de Turning Red se convierte en un gran animal en plena aula y sale corriendo antes de que alguien lo note. Y avista el baño y corre tan rápido hacia el lugar que al pasar junto a dos personas cerca de la puerta del baño, estas giran y caen al suelo. Y cuando caen, fíjate que la chica del cabello rubio y corto tiene prácticamente la misma fisonomía que Roy Lee. Y fue exactamente esta escena la que hizo que muchos fans de Intensamente comenzaran a especular sobre la posibilidad de que esa no fuera solo una chica que se parecía mucho a Roy Lee, sino la misma protagonista de Intensamente que estaría en la escuela para un partido amistoso de hockey con el equipo de la escuela de May Lee. Pero hasta ahora, Pixar aún no ha confirmado si este realmente sería el primer encuentro entre las dos adolescentes que protagonizan sus propias películas. Cuando conocimos a Roy Lee en la película de 2015, la chica tenía solo 11 años de edad y apenas estaba entrando en las fases más importantes de la adolescencia. Por otro lado, May Lee ya tiene 13 años y según ella misma dice, es considerada una adulta al menos por la Comisión de Tránsito de Toronto. De la misma forma, cuando comienza Intensamente 2, podemos ver que la protagonista de la película también acaba de cumplir 13 años. Y si analizamos, las dos chicas pasan por situaciones prácticamente idénticas en términos de desarrollo personal, aunque de formas diferentes. Esto porque el hecho de que May Lee se transforme en panda rojo es una herencia en Turning Red, heredada por la sangre de su familia que se manifiesta cuando las chicas de la familia alcanzan la edad suficiente para entrar en la pubertad y convertirse en mujeres de hecho. En cuanto a Roy Lee, sin duda todos sabemos que todo lo que ocurre en la segunda película se debe a ese botón de la pubertad que comenzó a sonar durante la madrugada y casi hizo que la vida de la chica se volviera del revés. Fue precisamente la pubertad lo que hizo que aparecieran las nuevas emociones en el centro de control de la mente de la chica. En cualquier caso, podemos decir que tanto en una película como en la otra, las dos protagonistas pasan por situaciones muy parecidas y la pubertad es el punto de partida de todo lo bueno y lo malo que sucede en sus historias. No sé tú, pero a mí me encanta ver estas historias. Si tú también formas parte de esta tribu de fans de dibujos y películas de animación, suscríbete ahora mismo al canal. Aquí tenemos videos nuevos todos los días. Otra cosa que podemos notar que tienen en común las dos películas y la vida tanto de Roy Lee como de May Lee es el hecho de cómo las amistades son extremadamente importantes en la vida de las protagonistas. Vemos que el grupo de la panda roja es muy necesario para que la chica pueda calmarse y controlar sus emociones y en consecuencia sus transformaciones. En el caso de Roy Lee podemos entender que sus pensamientos relacionados con Brie y Grace fueron factores muy importantes para hacer que las decisiones de la chica ayudaran a definir el rumbo de su vida en ese momento tan importante. Por eso podemos decir que el factor amistad en ambas películas es algo que es capaz de hacer toda la diferencia en la historia. Luego una amistad entre May Lee y Roy Lee sería algo que podría ayudar tanto a la protagonista de Intensamente a controlar sus emociones de una manera más equilibrada como haría que la protagonista de Turning Red tuviera un mayor dominio sobre su transformación y destransformación en Panda Rojo Gigante. Y sinceramente es mucha coincidencia que las dos protagonistas de las dos películas adolescentes de mayor éxito de Disney y Pixar en los últimos años tengan tantos puntos en común y tal vez ya se hayan cruzado en los pasillos de la escuela. ¿No crees? Al fin y al cabo, como todos sabemos, Pixar no hace nada por casualidad. Siempre hay un pequeño motivo detrás. Sobre todo porque si te pones a analizar verás que existe otro punto en común entre las chicas que está relacionado con Crush. A través del análisis de los chicos que les interesan a las chicas, podemos decir que realmente May Lee y Roy Lee tienen mucho más en común de lo que parece. Lo que hace cada vez más probable una futura amistad entre las dos. Cuando vemos el monte Crush Moore que está dentro de la mente de Roy Lee, vemos dos figuras que conocemos en él. El primero al principio es Jordan, ese chico que la protagonista conoce al final de Intensamente y que se queda en shock cuando ella le devuelve su botella de agua. Y en el otro extremo está Lance Slashblade, que ni siquiera es un chico de verdad, sino un personaje jugable de un juego de lucha. Pero que aún así Roy Lee encuentra guapo y por eso tiene un crush con él. Sin embargo, en el medio hay dos chicos que aún no conocemos. Quiero decir, tal vez sí conozcamos. Porque se parece mucho a dos integrantes de 4Town que aparecen varias veces en Turning Red. Lo que tendría todo el sentido ya que las dos chicas son muy fans de la banda. Lo que significaría que las dos tendrían básicamente el mismo crush. Ya que May Lee tiene un crush en prácticamente todos los integrantes de la boy band. Además, si lo piensas bien, te darás cuenta de que el perfil de chicos que conocemos por los que las dos están interesadas es muy parecido. Porque además de los integrantes de 4Town, May Lee tiene una gran debilidad por Devon de la tienda de conveniencia, que parece una versión mayor de Jordan. Cuando analizamos, los dos son chicos extremadamente distraídos y que viven con los pensamientos en otro mundo. Entonces, sin duda podemos decir que le gusta el mismo tipo de chico, lo que haría que sin duda se entenderían mucho mejor y se convirtieran en amigas mucho más cercanas. Al fin y al cabo, una entendería perfectamente a la otra. En otras palabras, podemos decir que una amistad entre May Lee y Riley es solo cuestión de tiempo, porque sin duda serán grandes amigas. Estamos terminando por aquí, pero si aún quieres seguir viendo videos muy buenos, solo elige uno de los que están en la pantalla y haz clic. Seguramente te gustará mucho el próximo video. ¡Gracias!